Cada día que amanece Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand Concédame que continuamente aprenderá de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste Guardándola en mi corazón y amando a los demás Para que al caminar con Jesús en esta vida merezcara Al hablar junto a ti para siempre en el cielo Amén I'm waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away Standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step closer One step closer I have died every day Waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years I love you for a thousand years Written in these walls are the stories that I can't explain I leave my heart open I leave my heart open But it stays right here empty for days She told me in the morning She don't feel the same about us in her bones Seems to me that when I die These words will be written on my stone And I'll be gone, gone tonight The ground beneath my feet is open wide The way that I've been holding on too tight With nothing in between The story of my life, I take her home I drive all night to keep her warm in time It's frozen The story of my life, I give her home I spend her love until she's broke inside The story of my life The story of my life, I give her home Leave my heart open But it stays right here in its cage I have to go, I give her home Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy agradecida. Gracias. Es un día muy especial para nosotros, para mi princesa Leslie. Y pues, no, nada. Solamente deseo que Dios me la bendiga para toda la vida. Gracias. Gracias. Buenas noches. Primero, le quiero dar las gracias a mis papás por hacer mis 15 años. Y por todo lo que tengo. Estoy muy agradecida. Y espero mucho. Y finalmente, le quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarme en este oficio especial. Y espero que todos les guste. Gracias. 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 Gracias.